Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Pues bueno, en el día de hoy traigo lo que es el resumen del libro La hojarasca del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Pues bien, primero voy a hacer como una reseña e introducción de lo que es el libro. Pues bien, este libro es el primer libro que escribió Gabriel García Márquez. Primer libro como tal, pues porque él antes había hecho ya algunos cuentos y los había publicado en periódicos de la ciudad de Bogotá en Colombia, pero pues no era nada así serio. Esto fue lo que lo consagró como escritor, por así decirlo. Y pues, él mismo dice en las entrevistas que este libro fue prácticamente un asco porque no vendió nada, que fue uno de los libros en que él más se apasionó, pero pues no logró vender lo que él esperaba. Entonces, este libro es el origen de lo que es 100 años de soledad. En este libro se puede observar los comienzos de lo que fue Macondo y todo esto. Muchos de los personajes son iguales a los de 100 años de soledad. Así que bueno, comencemos. Esto trata acerca del coronel, el mismo coronel de 100 años de soledad. Y esta vez, para no romper la promesa de un amigo, se pone en contra de todo un pueblo. Pues bien, básicamente la historia es de un doctor que es solitario y se ganó el odio del pueblo porque él era doctor y decidió no atender a las personas. Él no las atendía, entonces por tal razón el pueblo lo odiaba. Fue tanto el odio y el desprecio que el doctor decidió internarse en su casa y no volver a salir más. Hasta que un día cansado de esta situación, se suicidó. Resulta que este coronel era muy amigo del doctor y entonces un cierto día le prometió que él lo enterraría. Entonces el coronel, como era un hombre de palabra, pues entonces decidió cumplir su promesa aún cuando todo el pueblo de Macondo estaba en contra de esto. Pues bien, el libro comienza con este fragmento. Por primera vez he visto un cadáver. Es miércoles, pero siento como si fuera domingo porque no he ido a la escuela y me han puesto este vestido de pana verde que me aprieta en alguna parte. De la mano de mamá, siguiendo a mi abuelo, que tantea con el bastón a cada paso para no tropezar con las cosas. He pasado frente al espejo de la sala y me he visto de cuerpo entero, vestido de verde y con este blanco lazo almidonado que me aprieta a un lado del cuello. Me he visto en la redonda luna manchada y he pensado. Ese soy yo. Como si hoy fuera domingo. Pues bien, este libro es un poco complejo de entender porque se usan varios personajes, o sea, son varios narradores. Se usa al niño, que es el que comienza con la narración, pero en distintos tramos de la historia comienzan a cambiar con Isabel y con el coronel y de vez en cuando con algunas personas del pueblo. Así que pues bien, comencemos. Un niño, hijo de Isabel, Isabel se casaría con Martín. Durante la historia no se le da demasiada relevancia a este suceso. La espera de 11 años mientras confecciona el vestido de novia. Digo, lo espera 11 años mientras se ha confeccionado el vestido de novia. Esto es acerca de Isabel. Bien, había ido el niño al velorio donde por primera vez ha visto un cadáver, el cual era como él se lo imaginaba. Creía él que los muertos llevaban sombrero. Además, observa las diferentes características de la fúnebre muerte del doctor del pueblo de Macondo, acompañado de su madre, Isabel, y su abuelo, un viejo coronel. Y hace referencia a que ese día parecía domingo, pero en realidad era miércoles. Y ese día no asistió a la escuela, por eso él dice que parecía un domingo. El pueblo en sí no asistió. El doctor fue muy resentido y pues la comunidad lo odiaba. Y esto reflejó básicamente cuánto la comunidad lo odiaba al no asistir a su entierro. Martín era el novio y futuro esposo de Isabel, quien astutamente se aprovecha de ella para obtener dinero. La abandona una vez conseguido su objetivo y no se supo más de él. Cuando llegó fue recibido como una autoridad. Se usó la vajilla más destacada de la familia para atenderlo. Le llamó la atención una cajita musical. Este doctor vivía en un cuartito de la casa del abuelo. Era rechazado por todo el pueblo, incluso por el cachorro, el sacerdote, quien a los 17 años fue militar. El doctor había despreciado brindar sus servicios médicos, siendo el único que en ese momento podía atender a unos heridos. ¿Y por qué no los atendió? Pues bien, él no los atendió por su ideología política. Resulta que en Colombia, una época en que habían dos partidos políticos, liberales y conservadores. Estos dos partidos políticos tenían cierta rivalidad. Tanta fue la rivalidad que se llevó a cabo una guerra en Colombia, la cual se llamó la Guerra de los Mil Días. Y en la mayoría de libros de Gabriel García Márquez, ustedes podrán apreciar, que él hace referencia a estas guerras. Como es en 100 años de soledad, que hace referencia a que, pues bien, este coronel se fue de militante a uno de estos bandos políticos. Continuemos. Del mismo modo, el doctor tuvo a moridos con la hija del peluquero, la cual tenía tratos con seres sobrenaturales. Un día, Meme, quien era criada, como la hija del coronel, se desvaneció. Entonces pidieron ayuda al doctor. Este solo dijo que le dieran fricciones de alcohol. Finalmente, el doctor confesó al coronel que había hecho su mujer a Meme, por ello estaba embarazada. Tiempo antes, ella había abortado. Dadas las circunstancias, el doctor y Meme deciden irse de la casa. Es así que poco a poco se perdieron de los ojos del mundo. Un domingo. Meme apareció para la misa con unos atuendos muy llamativos y poco prudentes para asistir a la iglesia. La gran mayoría sonrió con ironía. Algunos supusieron que el doctor mató a Meme, a la cual lo convirtió en vegetariana como él, quien solo comía hierba que comen los caballos. Hubo muchas sospechas que culparían al doctor del crimen de Meme. La misma policía hizo indagaciones sobre la desaparición de Meme. Sin embargo, algunas personas la vieron irse. La compañía bananera llegó con la hojarasca. Era implacable y todo lo contaminaba con un revuelto de oro, olor de secreción a flor de piel y de recóndita muerte. Pues bien, hago un paréntesis aquí en la compañía bananera. La compañía bananera también es otro de los sucesos y relatos en los que Gabriel García Márquez menciona en varios de sus libros. Esto fue un hecho real que sucedió en Colombia también, en la costa. Que esta compañía bananera era una compañía americana que llegó a Colombia. Y pues su nombre lo indica, ¿no? La compañía bananera. Y resulta que los trabajadores inconformes con el trato que les daba esta compañía decidieron hacer una huelga. Y esta compañía se le acusa de haber asesinado a gran parte de sus trabajadores en alianzas con grupos armados. Le pagaron a grupos armados y asesinaron a todos los trabajadores que estaban protestando. Aunque en realidad nunca se confirmó. Y Gabriel García Márquez dice también que nunca se confirmó. Al doctor no le pudieron enterrar, ya que necesitaba el permiso del alcalde. No querían usar el cementerio del pueblo porque el doctor era ateo. Finalmente, pues, el coronel, como había sido un coronel y había defendido a este pueblo, el coronel logra persuadir al alcalde para que dé el permiso de enterrarlo. Y finalmente lo entierran y cantan al caraván por el olor a la muerte. Acuden a estas exequias la familia del coronel y sus empleados, quienes cargan el cajón. Nadie más. Pues bien, básicamente esta es la obra. Espero que les haya gustado y, pues, bueno, que les sea de gran ayuda. Recuerden que estamos en las redes sociales. Pueden visitarnos en nuestra página en Facebook. Nos encuentran como Poblar TV. Se pueden suscribir aquí en YouTube. Y también en Twitter estamos como arroba Poblar TV. Bien, amigos, espero que les haya gustado este video y que les haya sido de gran ayuda. Que tengan todos un buen día.